más con la gente por dios por favor por favor señor capitán este loco tiene que estar claro que lo que están jodiendo es la población y no se ve lo vamos a hacer sepa que el comando de campearito vea que ellos no agarran a uno de nosotros y vaina por aquí te habla el viejo curi para que estén claros que le estamos hablando claro a este loco que está aquí entiende los locos todo el tiempo anda cortándole la nota a los menores que andan por ahí en la población nosotros no estamos pendientes que busquen a uno esos locos tienen que buscar uno que pasó pues vamos a atacar la gente de población y te vamos a dejar segurita agua la que se mueva un gobierno ahorita de campeonato para acá para que tú vas que lo vamos a matar cuando pasen para arriba así mismo te vamos a matar a más tres guanayas gracias